En el día de las fichas se está por llevar a cabo una exposición, un pre-selectivo. Contanos qué es lo que se va a estar realizando acá en la ciudad de Amsterdam. Sí, esta es la 39ª exposición clásica de colores, así se denomina, que es un pre-selectivo para llevar al campeonato argentino. Los canarios que salen premiados como campeón y reservado, que es el nombre que se les da en este caso, tienen la posibilidad de ir al campeonato argentino que se va a realizar en la capital federal, en la sociedad rural. ¿Cuándo se va a estar llevando a cabo este pre-selectivo aquí en nuestra ciudad? Bueno, aquí se realiza desde el día jueves al domingo. El día jueves viene el jurado, por lo tanto la gente no puede estar aquí adentro, pero después viernes, sábado todo el día y domingo por la mañana puede venir la gente a visitarlo. ¿Cuál es la función del jurado y de dónde es? Bueno, en este caso el jurado viene de, uno es de La Plata y el otro es de Berazategui, de Buenos Aires. La función de ellos es justamente elegir, digamos, de acuerdo a la calidad que tienen los canarios, elegir los campeones y reservados y los habilitan para ir al campeonato argentino. ¿Quiénes son los que participan en el pre-selectivo de aquí que se realiza en Amstron? Bueno, aquí hay expositores de aquí de Amstron, de General Roca, de Tortuga, de San José de la Esquina, de Montes de Oca y de Cañada de Gómez. ¿A partir de qué hora entonces y qué día la gente va a poder estar visitando esta exposición? La gente puede venir viernes y sábado de 9 a 12 y de 15 a 18, 19 más o menos, depende de cómo esté el tiempo. Y el domingo por la mañana de 9 a 12. El domingo por la mañana de 9 a 12. El domingo por la mañana de 9 a 12.